Los dos crepúsculos Crepúsculo matutino Crepúsculo vespertino Ambos bellos Lo raro es que la noche está metida entre los dos Y que al día le pasa lo mismo Y mientras el alba Es luminosa y alegre El ocaso es mustio y triste Melancólico Miremos en silencio Y pensando Gracias por ver el video 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 Gracias.